Cada vez que pienso en ti Yo me sorprendo Me brindaste de tu amor sin merecerlo Y me sobran los motivos a contarte Eres Dios, tú eres lo más importante ¿Qué sería de mí si no estuvieras aquí? Y es que he aprendido Que no puedo vivir Hoy quiero pedirte Que me adones mis errores Todo mi deseo Es que nunca me abandones Y aunque no merezco Me libraste de la muerte Hoy por ti soy diferente Cada vez que pienso en ti Y yo me sorprendo Me brindaste de tu amor sin merecerlo Y me sobran los motivos a contarte Eres Dios, tú eres lo más importante ¿Qué sería de mí si no estuvieras aquí? Y es que he aprendido Sin ti no puedo vivir Hoy quiero pedirte Que me abandones mis errores Todo mi deseo Es que nunca me abandones Y aunque no merezco Y aunque no merezco Me libraste de la muerte Hoy por ti soy diferente Amén